Bueno, aquí estoy peinando una preciosa melena de una especie de rojo trigueño, la verdad es que lo hacemos a ratitos cuando tenemos la hora del café o del descanso, me sirve de modelo y hoy os voy a hacer un peinado que son como pequeños moñitos que se hacen haciendo forma de ondas, es decir, es un recogido, es una buena técnica que hacen muchísimo en Ucrania y en sitios así, ¿no? Así que lo que hago es que me traigo, tengo que coger en total, pensar que este peinado para hacerlo bien se requiere bien, bien media hora, lo que pasa que yo, a ver, lo hago un poco corriendo, pero es para daros la idea, además aquí la señorita no quiere enseñar nunca su cara, así que tengo que tener la precaución de volverme yo medio loca, ¿vale? Con lo guapa que es, pero no quiere enseñar su cara, para no enseñarla, así que voy cogiendo trozos de pelo apartando y cogiendo con colitas de estas de goma pequeñitas, pues voy cogiendo trocitos de, tal y como veis aquí, pequeñas coletas, voy a hacer un total de 4 para empezar a manejar, todo esto son ideas, o sea, no es que yo las copie de ningún sitio ni nada, se me vienen a la cabeza, las pienso y las hago. Realmente trabajo con un cepillo, cosa que está muy mal hecha porque se tendría que trabajar con un peine para que todo esto quedara un poco más recto, pero bueno, es para que cojáis la idea. Pongo un pelín de laca porque la verdad es que tiene el pelo tan sumamente brillante y patina tanto, que si no me es imposible de manejarlo. Así que cojo otra coletita más, parece una niña con los totos, pero bueno, ahora veréis para qué sirven y de hecho con este tipo de coletas se pueden hacer muchas cosas. Bueno, como podéis ver estoy cruzando las coletas y estoy haciendo 4. Pongo un poquito más de laca, pero más que nada es por su pelo, porque realmente si el pelo se trabajara primero con tubos, con rulos, que hiciera formas, quedaría muchísimo más bonito. Bueno, mis grabaciones con mi cámara son todo un cachondeo. Ahora sé que he empezado por la primera coleta y lo que hago es que voy a subir un poco la cámara a ver si me veis mejor. Yo voy enredando ondas en una especie de coleta que se ve fatal, lo que yo os digo. Voy haciendo como una onda, un rulito, ¿vale? O sea, onditas, moñitos, voy sujetándolo con horquillas, ¿vale? Y este va a ser el moñito principal, que vamos a hacerlo como si fuera el típico moñito de bailarina, pero haciendo forma de onda. Tiene que quedar una onda. No pongo música a mis vídeos porque estoy harta de lo del tema del copyright. Bueno, de momento le doy forma, lo engancho y tengo que trabajar sobre la marcha. Aparte que el secreto de este pinado estaba en la terminación final y bueno, pues claro, le tengo que colocar medio de lado para poder hacerle lo mismo aquí. Así que aparto el pelo, lo moldeo. Si tuviera el pelo más recto me sería muchísimo más fácil, pero tiene el pelo escalado y el tener el pelo escalado es un problema porque se me escapan a veces las puntas. Por eso siempre digo que es mejor marcarlo un poco con las planchas, haciendo forma de rizo, con el rizador o con los tubos, porque si no, para este tipo de pinados es lo que mejor va. Si no, de esta manera, ella con el pelo tan sumamente limpio que tiene encima de un pelo súper brillante, cuesta, cuesta bastante. Así por eso esta vez he dicho, te pongo laca, aunque luego te la quite. Así que voy haciendo onda, que me cuesta de trabajar porque tendría que estar trabajando por el otro lado, pero no hay manera de manejarme. Cojo a mechones y voy haciendo moñitos y ondas, o como le queráis llamar. Voy haciendo rosquitos. Es un peinado de rosquitos. Que esté además, este estilo, lo podéis hacer en como cuatro cinco coletas. Hacerlo en la parte de atrás y que os quede un moño, un recogido precioso. ¿Vale? O sea, este tipo así de coletas, pero cogidas más juntas y haciendo moños más pequeños. A ver si os lo puedo hacer en otra ocasión con moños más, o sea, con lo que son. Es para daros la idea de las gomitas, ¿eh? Luego, más que nada, porque a la hora de hacer un recogido en forma de como de rizo o onda despeinada queda muy chulo si se agarra primero con coletitas y podéis poner seis, siete o ponen un montón. Es darle forma que os quede como todo el recogido atrás un moño espectacular. A ver si el próximo día tengo más tiempo y esto lo hago, pero además con bastante recogido, es decir, con más coletas y entonces quiere decirse que cogeré menos pelo y se pueden hacer unas ondas chulísimas y muy bonitas. ¿Vale? Pero ya me contaréis vosotros en plan aquí te pillo y aquí te mato, porque esto es el ¿lo hacemos ahora o no lo hacemos? O sea, esto es el rato de tomarnos un café, pero por lo menos os doy la idea. Mis grabaciones yo voy a matar a mi cámara. Por eso siempre pongo fotos al final, porque se ven un poco mejor y de hecho pues claro, tienen que quedar las rayas más exactas, pero es para darle la idea. Y aparte que para este tipo de recogido he hecho una cosa muy chula que son... ¿Veis? Ahora cojo todo lo que me ha quedado de melena, tejo un trocito de coletilla colgando y voy enchurrando el trozo, la última coleta la he desmontado y voy subiéndola para arriba. Tendría que estar mucho más perfecta, pero es que ya no me ha dado más tiempo. Aparte que nos venía gente a la mitad de estar haciendo el peinado. Lo he recogido arriba y esta también se recoge arriba y os explico. Veréis. El tema es que hice con unas perlas y el alambre ese finito que hay, pues metí unas perlitas para decorar todo lo que es hacer una especie como de canalito, todo lleno de perlitas, ¿vale? Ahora estiro bastante el pelo, recojo las puntas que me han salido y aquí es donde salto a poner las perlas. ¿Cómo hice las perlas? Pues pasando un alambrito por cada una de ellas e ir enroscándolo precisamente así. ¿Lo veis? Queda precioso. Lo que pasa es que hay que hacerlo más despacio y que las perlas queden más en su sitio. No se vea el alambrito que he hecho. Que la perla sencillamente es pasar la perla y enroscarla alrededor, darle muchas vueltas y el recogido queda súper bonito. Pero claro, bien acabado y no aquí te pillo, aquí te mato. Porque es que esto lo hicimos, me parece que en 20 minutos y subiendo y bajando con clientela. Pero habéis cogido, además le queda, bueno, es que a ella le queda todo bien. Y como podéis ver, la perla va con el alambre muy enroscado y se puede hacer para cualquier recogido así que vaya con tirita. ¿Veis? Se pasa, se da varias vueltas, se anuda. Yo os doy aquí la idea para que lo hagáis como queráis. Se anuda y para cualquier recogido de novia o para primera comunión o lo que sea, si se hace un churrito de este tipo, queda guapísimo, hecho con alambre. Yo os lo he hecho aquí en plan provisional para que veáis cómo queda. Pero la verdad, bueno, a ella es que le favorece todo porque tiene una mata de pelo impresionante. Así que para acabar le puse un poco de laca, el recogido de atrás le quedaba muy bonito porque ya le quedan bien los recogidos y luego delante, si me dejara enseñar, pues va como el flequillo estirado. ¿Y veis cómo hace pequeños ondas? Esto le vamos a denominar recogido ruso. Y aquí es donde podéis apreciar mejor en cámara cómo queda, ¿vale? Lo que pasa es que a la de brisa y corriendo se veían un poco las horquillas, pero cómo queda. A mí me gustó. Y espero que a vosotras también. Gracias por verme.